¿Qué es la FAS preventiva? Los hechos de violencia familiar que se registran a razón de una situación parecida de uno, dos o tres diarios, también con conocimiento ya sea de acuerdo a la edad de la Fiscalía o el Juzgado Río Segundo y allí con consulta y de acuerdo a la gravedad o situación de hecho en particular, procurando allanamientos en caso que haya amenazas o elementos usados por el victimario para proponer las amenazas, ya sea armas blancas o armas de fuego u otro elemento, o amenazas vía telefónica para realizar lo que es la contratación de las amenazas. Comisario, ¿algún hecho en particular de violencia familiar? ¿Algo que ha acontecido? ¿Son de la ciudad de Villa del Rosario? Tenemos, sí, la mayoría son de acá, gente de Villa. Anoche tenemos un hecho que trabajamos hasta 4 de la mañana aproximadamente, logrando la detención y el traslado a la alcaldía de Río Segundo, de un ciudadano mayor de edad, domiciliado en otra localidad, está viviendo hace poco por acá, así que ahora está alojado en la alcaldía, a disposición de la Fiscalía de Río Segundo. También hemos trabajado con hechos donde no ha habido detenciones, pero como te decía recién, a un promedio de uno o dos hechos diarios, y hasta tres a veces de acuerdo a la época, ¿no es cierto?, fin de semana o la semana, y de acuerdo a la edad también de las víctimas o victimarios. ¿Es la única persona detenida hasta el momento que tienen? No, en estos momentos estamos con cuatro personas alojadas en la alcaldía por contravenciones, hechos delictivos, y serían dos por hechos de violencia familiar y dos por contravenciones. Se van rotando, ¿no es cierto?, es un promedio que estamos trabajando, ¿no es cierto?, dos o tres personas que las trasladamos por razones de seguridad a aquella dependencia. ¿Todas de esta localidad? De esta localidad, sí, y hechos dados, ¿no es cierto?, que se dan o se suscitan en jurisdicción de Villa. Esta persona que te nombraba recién es de una localidad cercana, pero hace unos días está viviendo acá en este medio. Muy bien. Bueno, saliendo un ratito de este tema, algo que ha sucedido, que ha sido el baile de Sabroso, también se ha montado un operativo el día viernes pasado. Esto fue el día viernes 6 a la noche, exacto, tuvimos un operativo trabajando con personales adicionales allí, controles, patrullajes externos. Afortunadamente no tuvimos ningún hecho contra la propiedad esa noche, y en el baile la detención de un par de personas por desorden y escándalos ahí en el lugar. Uno de ellos se encuentra alojado en Río Segundo y el otro recuperó la libertad. Pero fue un baile con una concurrencia aproximadamente de mil personas, que se desarrolló dentro de los parámetros normales o lo que esperamos nosotros. Muy bien. ¿Sin intensificados, comisario, lo que tiene que ver con el control de las motos, los vehículos? Sí, los días atrás, por razón de inclemencias climáticas, lo habíamos suspendido un poco, ¿no es cierto? Pero a medida que el tiempo nos acompaña y lo vamos a ir realizando para seguir trabajando en lo que es la prevención de la utilización de lo que es los elementos de seguridad de la moto, caños de escape, espejos, luces que funcionen, frenos, como así también el uso sí o sí del casco de quienes manejan o conducen, tratando de evitar, por ejemplo, cuando van más de dos personas, el código habla de que menores de 10 años no se pueden conducir motos, pero es una costumbre apegada, o sea, es algo que la gente lo va haciendo. Por ahí es entendible en virtud a los medios de movilización que tiene la gente, por ejemplo, vos ves que en la mañana madres o padres trasladan a chicos menores de edad en moto, está prohibido, deberían llevar casco, no los utilizan, pero por eso estamos en eso intensificando, tratando de evitar que esto ocurra, porque en caso de haber un accidente, las lesiones por lo general son críticas o graves. Tuvimos el fin de semana, el inicio de las fechas del torneo de fútbol local, donde jugó el club de este medio con Juventud Católica de Río Segundo, tuvimos un partido con unas 250 personas aproximadamente, un desarrollo normal, finalizando sin novedad. En materia de espectáculo tenemos un operativo programado para mañana a la noche con el motivo o evento del festejo del Día de la Mujer, que fue el fin de semana anterior, y va a ser en el predio del Río, como de público conocimiento, con la presencia del artista Abel Pintos. Ahí tenemos un operativo montado aproximadamente desde las 20.30 hasta la finalización, calculamos que va a ser 2.30. Hay una venta masiva de entradas y se espera una concurrencia importante de personas al evento este. Por eso hemos tratado de lograr coordinar el recorrido urbano, tanto sea en el ámbito de la ciudad, como el desarrollo dentro del predio para que sea dentro de los parámetros de la normalidad.